Quiero agradecer nuestra invitación. Con la presencia de los magistrados de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, del Presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Fiscal General de la Nación, se celebró la Semana del Derecho Público y Privado, y en el marco de ella, el III Congreso de Derecho Laboral y Seguridad Social, en homenaje al Dr. Jorge Luis Quiroz Alemán. En el marco de este evento, se realizaron análisis y reflexiones alrededor de las tendencias del derecho laboral, las reformas del derecho laboral y pensional propuestas por el Gobierno Nacional, y de igual forma, cómo las nuevas tecnologías afectan los procesos judiciales del derecho laboral. Es un evento donde tenemos la oportunidad de compartir con la academia, con los funcionarios y empleados judiciales que vienen al evento, pero especialmente con los estudiantes de la Universidad de la Costa, decisiones tomadas por la Sala de Casación Laboral, que seguramente se les irán a convertir a ellos en unas herramientas importantes en su formación como abogados. Me pareció un evento maravilloso, en el cual confluyó casi la Sala Laboral en el Pleno, porque de seis miembros de la Sala, pues participaron cinco, y además la participación del Fiscal General de la Nación, que complementó y redondió, creo que un evento de primerísima a nivel nacional. Como magistrado, la Corte Suprema de Justicia me llena de regocijo el enorme interés que existe en los abogados de Barranquilla por nuestras disciplinas del derecho. Eso se vio aquí plasmado.